Bueno, sí, situaciones que se presentan, ¿no? Porque uno entiende al señor que tiene cosas con frío, pero bueno. La protesta estaba en Martín, se había anunciado con mucha anticipación. Me decías, Fernando, que en la zona de Cerri es todo mucho más tranquilo, ya los camioneros aceptan que hoy no van a poder circular. Sí, sí, del rato que estamos aquí no hemos visto por ahí un camión que haya tenido que ser parado en este lugar. Creo que ya de alguna forma, salvo algún despistado, ya todo está bastante entendido, sobreentendido de cómo deben circular y quiénes pueden circular. Por ahí lo que se para, como veíamos recién, es algún utilitario, alguna combi para ver que lleve pasajeros o no lleve nada, no que sea un transporte de alguna sustancia, de algún producto. En ese caso, sí, terminan siendo frenados aquí para sumarse a esta medida. Allá vemos a los muchachos en el fondo, insistimos, todo tranquilo, el tránsito vehicular es quizás más lento, se les hace señas para que amélioren la velocidad, una vez que pueden eludir la rotonda, tanto para ingresar a Bahía Blanca como para egresar, o bien entrar a la localidad de Cerri, después la velocidad, la circulación es totalmente normal. Sí pudimos advertir, debido a lo que fue el trabajo de la mañana en diferentes sectores de la ciudad y en los accesos, también por otros lugares como lo es el Triángulo, el sector de White, de Grumbain, es muy tranquilo, al no haber camiones realmente se puede circular muy bien, no hay inconvenientes, el tránsito es bastante fluido y por ahí hay menos contaminación, si se quiere, de lo que son las rutas debido a este paro. Mucho menos circulación de vehículos grandes, esto posibilita obviamente por ahí otro panorama, como el que se vio también en la ruta 35, allí donde hoy pasaba también Miguel Juntomar, haciendo imágenes y mostrando un poco cómo era el panorama, en un sector que insistimos, de los tres campamentos que ha formado en Chichoca, para que no circulen camiones, quizás es el más tranquilo, debido a que si bien es la ruta que va hacia Córdoba, a la Pampa primero, por supuesto, hacia localidades como Jacinto Arauz, San Martín, Bernasconi y mucho más allá, no hay tantos camiones, no hay tanto tránsito de vehículo pesado como sí pasa en el sector donde estamos en este momento, a la una y cuarto casi de esta tarde, en la rotonda de General Daniel Sáenz. Fernando, ¿qué pasa con los vehículos particulares? ¿La gente apoya esta medida? ¿Tocan bocina? No, lo que hemos visto, tranquilo, nos han dicho los muchachos que por ahí sí, alguno adhiere, otro simplemente con gesto a gusto pasa, otro preocupado porque piensa que lo van a parar, pero en general te diría, digamos, indiferencia, no hay mucho más que eso, los autos pasan, aminoran la velocidad, preguntan y después siguen su camino. ¿No entregan volantes, nada a los camioneros? No, 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 para nada, explican en caso de que haya alguna consulta, están identificados con camperas, con pecheras del sindicato de camiones, y creo que nadie es ajeno a este paro, quizás algún desprevenido no sabe que estamos en una jornada de paro nacional, pero creo que en general todos saben cuál es el argumento y por qué hoy esta medida y este panorama en uno de los ingresos a la ciudad. Bueno, como en el resto de los accesos, pueden circular autos, camionetas, todos menos los camiones que están transportando carga. Así es, se creaban con tranquilidad, obviamente un poco más despacio, porque las banquinas están, sobre todo, de Cerri hacia el sector de Villa Olga o hacia la planta de TGS para que la gente pueda graficarse. Las banquinas están ocupadas por los camiones, no hay mucho espacio en caso de alguna maniobra, así que háganlo tranquilos, despacio, y tómense el tiempo necesario para no tener ningún inconveniente. ¿Se van a quedar allí hasta el final de la jornada, Fernando? Totalmente, sí, 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 hasta la medianoche va a haber guardia aquí y en ese momento se va a liberar el tránsito de los diferentes camiones que vemos hay de todo tipo, desde empresas frigoríficas, lácteos, transportes generales, cereales, aquí no se ve tanto cereal como si se puede llegar a ver en la ruta 33, aquí se ven más camiones con frío que seguramente traen algunos productos que necesitan, por supuesto, de la asistencia de una cámara frigorífica. Bueno, muchas gracias, Fernando, en un instante volveremos para saber qué ocurre allí y también para repasar el resto de las manifestaciones que se han realizado esta mañana en nuestra ciudad. Hasta luego. Bueno, allí lo que ocurrió aquí en Bahía Blanca. Muy bien, todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo, parte de lo que está aconteciendo.